Y nosotros vamos a aportar con lo que podemos ya, con lo que quedamos. Varios soldados cayeron durante todas estas batallas de guerra. Bueno, la verdad, eso ahora vamos a hablar después en otra nota, pero la verdad, felicitarlos antes que nada por todo lo que han hecho en estos días. Y bueno, ¿qué va a pasar el 9 de julio con ustedes? Y el 9 de julio vamos a ir, o sea, los que estamos acá, por motivo no distinto, porque ya te lo voy a contar capaz que en la nota que viene. Voy a ir con Matías Granero y con Agustín también, y por ahí si se nos suma Paolo o el que por casualidad esté acá, ya que somos dos en la banda. Fin de semana largo a lo mejor. A lo mejor por ahí alguno puede llegar a venir, sí. Pasa que por distintos motivos, por la facultad y esas cosas, porque ya estuvimos un mes largo con la banda y tienen también cada uno sus prioridades, familias, asuntos con la facultad, trabajo y esas cosas que no pueden dejar por más tiempo de lado. Por eso nosotros vamos a aportar con lo que podemos, con lo que estamos acá. También algún otro cómplice vamos a reclutar. Ya tengo en mente unos cuantos. Y con la gente que está ahí y que nos encontremos, algo podemos inventar también. Con nuestro amigo Lechón, que estuvimos de guiso familiar el domingo. O sea que... ¿Canta Funtura de Lechón? Yo no sabía. Canta de todo el chaval. Pero no sabés qué, pero qué lindo personaje. Canta de todo. Bueno, pero lo más importante, lo más importante entonces es que va a haber una gran sorpresa, ¿no es cierto? ¿Qué va a salir de tantos artistas, de tanta gente que va a estar festejando estos 25 años y también el bicentenario? No se sabe, ¿no? Sí, va a ser, para mi forma de verlo, adelantando un poco, va a ser una terrible fiesta. Por eso decía de nuevo, vuelvo a decir que vaya temprano la gente, a las 9 más o menos, Andrea, que ya estén para agarrar lugares. Porque ya se sabe que mucha gente es la que ayuda al taller y en eso la gente de Salto siempre está apoyando. Y bueno, para disfrutar vamos a tener desde que arrancamos hasta el... no amanecemos ahí, me parece. ¿En un momento se puede armar una especie de guitarriada? Sí, de todo. Que salga lo que la gente pida, lo que... Bueno. Esa es linda la carne. Para todos los gustos. Tenemos todos los gustos, todos los colores y lo que vamos a hacer es, bueno, dinámico, que la gente se entretenga, vamos a hacer sorteos. Porque es una manera de la parte nuestra, del taller, agradecer a la gente. Son 25 años. Son muchos, sí. Y bueno, y después va a estar calefaccionado, el salón es el sindicato de la carne, que está detrás del patio. Sí, en la calle Conjú. Porque bueno, es un salón bastante grande. Las entradas se están vendiendo muy bien, allá la gente está... ¿Cómo las pueden adquirir? Acá en el taller nos llaman, 430 276, o alguna de las chicas, o esa misma noche... Ahí. Ahí. Es más, hicimos una entrada popular de 50 pesos, para que la gente pueda ir en familia. También. Y la cantina también va a tener precios baratos, para que la gente pueda disfrutar, para que la pase un día lindo y nos ayude a festejar nuestros 25 años. Y bueno, por supuesto, yo agradecí a los dos, y al Lechón, y al Negro Queiro, y a toda la gente que nos está ayudando, y al grupo de Ombien, un grupo de Obriem, también muy lindo. Así que bueno, la idea es compartir un buen momento, y bueno, poner el pecho a las balas, a las malas situaciones que a veces estamos viviendo. Está bien. Olvidarse un día de todo lo malo, y poder disfrutar un espectáculo, una cantina, en familia, y bueno, también colaborar. ¡Gracias!